¿Como juega entre líneas? ¿Ya hay BOSFET aquí? No, no puede ser. Por cierto, no quiero que me pase glitch de cinemáticas de Goro. Así que voy a saltar todas las cinemáticas. ¡Oh, mierda! ¡No, estas son dos! ¡Fuera! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Buen castañazo, eh! Joder, si parece... Me dice Miguel Aguilar, el primer remate del Madrid. Bueno, la puerta, el primero. Ha pegado la red por arriba, ¿no? Sí, sí. No, 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 ha tocado por encima. Vaya castañazo. Pero la ha pegado... ¿Habéis visto la curva que pega el balón? Ha pegado una curva... A Bravo, a sacar la pelota. Y estamos en el 32 de partida. Pelegrini, brazos cruzados en Ancelotti. Brazos en los bolsillos. Mejor dicho, las manos. Se meten los brazos en Noticia. ¡Va la pelota arriba! Igual tiene bolsillos muy grandes. No se nos olvide decir que hoy es el quinto entrenador que llega a los 100 partidos de primera con el Betis. Tiene por delante a Sarah Ferrer, Sousa, Mel y Carrier. Podrían ser bolsillos de payasos. Exactamente. Me imagino los brazos hasta el hombro metido en los bolsillos. Hubiera sido precioso. Los hermanos van, ¿no? Sí. Menos mal que es débil al juego. ¡Vamos! ¡Es posible! Me hizo un jefe en la primera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Aplausos, por favor. Estoy viendo un Madrid que está yendo a por el partido, pero estoy viendo un Betis. Y jugando como el culo. Y los dos...